En momentos como este, la mayoría de personas querrían no estar allí. Otros se han preparado para arriesgar sus propias vidas con tal de salvar la de los demás. Daniel es uno de ellos. Ha decidido combinar sus seis años de experiencia en defensa civil y su pasión como tecnólogo en electrónica de Uniminuto para ser uno de los creadores del primer robot colombiano de búsqueda y rescate. La idea surgió de un proyecto integrador que se hizo acá en Uniminuto mientras se desarrollaba la tecnología en electrónica. También surgió, como yo soy voluntario de la defensa civil, surgió la necesidad de ver cuántos compañeros de diferentes organismos de socorro han quedado atrapados, entonces queremos disminuir ese riesgo que ellos corren y salvar muchas vidas en esas emergencias. Y es que cada vez que un rescatista ingresa a la zona de peligro, se enfrenta a la posibilidad de quedar atrapado o de intoxicarse con gases contaminantes. Una labor para la que solo cuenta con el apoyo de maquinaria pesada. El robot lo que hace es entrar con una cámara infrarroja, nosotros lo vemos desde un computador, una tablet, un celular, porque tiene una aplicación web, podemos manejarlo desde ahí, sabemos la ubicación exacta del robot, con el sensor de temperatura ubicamos la persona. Tras año y medio de trabajo, Daniel y sus compañeros tienen un prototipo listo. Llevarlo a escala real requerirá una inversión de 17 millones de pesos. Hay muchos desarrollos en la parte de policía, en la parte militar, para buscar minas, para desactivar las bombas y demás cosas, pero poco a la búsqueda y rescate de personas. ¡Vamos, uno, uno! Mientras agregan avances a su invento y siguen investigando, Daniel y sus amigos esperan que este proyecto sea financiado por un organismo de rescate o una entidad estatal. Mientras tanto, personas como él seguirán arriesgándose para salvar a quienes de un momento a otro lo han perdido todo, menos la esperanza. Carlos Andrés Jurado, Noticias Uniminuto. Noticias Uniminuto.